Pues nos encontramos en pleno centro de Cartagena, en la arteria principal de Cartagena, en lo que llamamos, en lo que se llaman las Puertas de Murcia, con Fluencia, con Calle del Carmen, con Santa Florentina, con Sagasta y que nos da ya pie a la Calle Mayor. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues una obra maravillosa, yo diría que de las más emblemáticas que tiene nuestra ciudad. No es por su tamaño, pero sí por el cariño que le profesamos todos los cartageneros, desde que el maestro Manuel Ardil Pagán, que ha hecho tantas obras y ya he hablado de él alguna vez, pues la hiciera, para este enclave tan simpático. La obra se hace de nuestra familia, cómo la obra llega a ser parte de nuestra sociedad, cómo la obra llega a ser un referente, porque a la hora de quedar, esta obra se inaugura en el 69, desde entonces, ese típico dicho, ¿dónde quedamos? Pues quedamos en el Icue, a las 9, o quedamos en el Icue, a las 6, y la cabalgata, ¿por dónde va a pasar? Pues pasa por el Icue, sigue pasando por el Icue, hay que ver cómo las obras nos dan puntos referenciales y forman parte de la piel social nuestra y de nuestra sociedad. El Icue, bien sabemos todos, que es un chiquillo, eran niños de la calle que iban al rompeolas y que pululaban por la ciudad. Eran gente muy maja, muy buena, criaturas, pero yo no le diría golfillos, pero sí gente, pues niños que estaban un poco sueltos. Mi padre iba también a bañarse al rompeolas y se fugó a alguna clase del patronato, con eso lo digo todo. Y Manuel Ardil Pagán, que sabe muy bien retratar la sociedad y sabe muy bien hacerlo, pues hizo esta obra con todo su cariño. Yo creo que es una de sus obras más referentes y más preferidas. Lo modeló en el taller que tenía en Barreros, donde lo tenía su padre, Manuel Ardil Robles, del que hablaremos otro día. Y bueno, voy a contar una anécdota que él me contaba, mi buen amigo Pepe Peñalver, a su vez amigo de él también, que para el modero, pues cogieron a un niño y lo subieron sobre unas cajas. Y para simular el aladroque que lleva en la mano, pues le pusieron un plátano. Y cuando se fueron a dar cuenta, el niño estaba sentado sobre las cajas y se había comido el plátano. El Icue representa para Cartagena mucho más que una obra en bronce. El Icue para Cartagena representa un signo, un símbolo. Yo creo que no podríamos concebir Cartagena sin esta simpática figura de este niño, con la boca entreabierta, de dientes perfectos, de un modelado precioso, delicadísimo, con esa soguica que se sujeta al bañador y ese bañador que tiene así raído, casi roto, porque representa también la sociedad de un tiempo, representa la historia de un tiempo, pero que él sigue presente regalándonos su sonrisa y regalándonos la esperanza, esta esperanza que necesita la ciudad, esta esperanza que necesita la sociedad y más en los tiempos que corren. No quiero dejar de pasar que el Icue se encuentre en una zona totalmente accesible. Al Icue pueden venir todas las personas a verlo, a contemplarlo, sobre todo por la noche cuando está con su fuente, a mí me encantan las esculturas con fuente, a pesar del peligro que conllevan las aguas, y cuando está con ese chorro que sale de ese aladroque, pero sobre todo el Icue se ha convertido en un punto de referencia para los cartageneros. ¿Cómo la obra, reitero, puede llegar a marcar tanto una sociedad? Si nos quitan el Icue de las puestas de Murcia, dejarían las puestas de Murcia solas, se quedarían viudas sin la presencia de este zacalico broncino que nos acompaña durante tantos años y que espero que lo siga haciendo. También mando un saludo enorme a mi querido amigo y maestro Manolo Ardil, que ya sé que está mayor, pero que su obra sigue perdurando en el tiempo. Aquí, en este enclave, en este punto maravilloso de la ciudad, que da pie a la calle del Carmen, donde también hay otras obras de las que ya hablé y tengo el placer de que sean mías, pero el maestro es el maestro. Gracias. 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 Gracias.